Con lo mejor de la música del recuerdo de Hadoop Star Music Ya llegué de la parranda, esta vez me amaneció Me pasé con mis amigos, unos que conozco yo Sé que estás muy enojada, siempre tienes la razón Se me pasaron las copas, ya borracho, qué orasón Sé que vengo muy borracho, dónde anduve no lo sé No te fijes cómo vengo, fíjate que ya llegué Ay, te traigo un hamburgue para más, no me alcanzó Aquí traigo unos cobres, eso es lo que me quedó Ya no hagan más corajes que me va a dar el dolor Ya borracho no pensaba que me iba a salir el sol La faja y los calcetines, no sé dónde los dejé Yo sé bien que estás pensando que por ahí yo me acosté Sé que vengo muy borracho, dónde anduve no lo sé No te fijes cómo vengo, fíjate que ya llegué